El Ringo No lo sé, mi vida, pero no se falta Ay, quiero hablar con Ringo, Jesúsa, por favor Luisito, me ayuda Pero, ¿quién me ha ido lo que está pasando? Permiso Listo, aprobaste, ahora sos el secundario, es perfecto Es bueno, pero yo quería un día para vos, Nati No, estoy chocha, no estás contento Sí, que estoy contenta Sí Quiero que te metas en la casa de Gennaro Y traigas a Ana para mí Insistí, insistí con Brenna, por favor, insistí Daniel, soy el Ringo No, 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 Ana, está, está ¿Cómo quiere hablar? ¿Cómo quiere hablar? Mirá el babaje Con gloria, me parto No, 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 no Te voy a volar en las paredes ¡Puja, Ringo! ¡Pará, que le mate un poco! ¡Ale mate, Ringo! ¡Ringo! 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 Si en la Garza te dije que estás enamorada Vos estás enamorada ¿Estamos? ¿No? ¿Vos a mí me dejaste con la Garza? Suéltame, por favor ¿Y eso no se hace? Déjame, acaba de entrar gente Te vas a ir preso de nuevo No, 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 no Entra gente todo el tiempo Te lo puedo asegurar No, no, no Suéltame, por favor, te lo pido Déjame No me hagas nada Te lo pido, por favor No, no, no Déjame, te lo pido, por favor Pero, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Basta, ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! Hoy ya sé dónde te voy a encontrar, ¿eh? En la calle Te voy a buscar en la calle Y con vos esto no se terminó, ¿eh? ¿Estamos? No se terminó Pero ¿Está bien, pero? Pará, 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 pará Pará, pará, pará ¿Me dejás a mí? Buscamos otra manera ¿Qué manera? Ponemos más custodia, no sé No es la solución así ¿Pero qué te pasa? Se trata de nuestra hija, Camila ¿Por qué no pensás? Yo lo sé, ya lo sé Bueno, entonces dejame que vaya Y que la mate una vez Y que se acabe esta mina ¿Pues después de que estás hablando de matar? ¿Qué te pasa? Vos no sos así No, no, era así Era así, secuestró a mi hijo seis meses Ahora quiere llevarse a mi hija Me tiene enamorado Yo la quiero matar Yo te entiendo, yo te entiendo No es la forma, basta Entonces, si me entendés ¿Por qué me jodés? Dejame en paz Dejame que vaya y caiga Porque quiero evitar otra desgracia Esta mina es una desgracia La tengo que matar Dejame que la mate y se acabó, Camila No, no es la solución ¿No entendés que no? Vas a terminar preso Y nos quedamos solos nosotros ¿Te parece que es la manera? Entonces, por lo menos van a estar tranquilos Si estoy preso ¿Van a poder vivir? ¿Vos pensás que vamos a estar tranquilos? ¿Vamos a vivir tranquilos sin vos? Sí, si yo la mato Estas minas van a poder vivir Van a poder respirar Van a poder hacer Nunca vamos a poder hacer nada ¿Cuál es la solución? La policía es la solución La policía Por más que hagan las cosas Como las hacen Por más que demoren Por más que hagan todo lo que hacen No, la policía No, no voy a dejar Que nadie se meta Nuestro futuro Nuestro futuro lo armo yo Te queda claro No, no, no vas a ir Andate para adentro No, no, no voy a entrar Por eso Te vas a ir Hola ¿Qué pasó? No, no, ahora no No puedo hablar Están cerca Bueno, andate donde puedas hablar Porque yo necesito saber Eh, mirá Ringo se desmayó Y Gloria se escapó ¿Vos me estás cargando? No, no, no No sé si es lo que le pusimos o qué Pero está aceleradísimo Estás como loco Por un momento yo pensé que la mataba ¿Pero cómo? ¿Que se fue? ¿A dónde se fue? ¿Vos la viste? No Andate a la de Garay Se escapó Gloria ¡Trémela! Daniel Búscala Y una vez que la encuentre No la dejas escapar ¿Está bien? Ok, ok ¿De qué te río? Ya está manejado lo del remate ¿Ya? Perfecto Ey, ey, no Basta, basta Camila, te vas adentro Qué peligroso No quiero repetir las cosas 40 veces Yo tampoco te quiero repetir No me rompo las pelotas Andate adentro Y no me trates mal Hablame bien ¿Qué te pasa? Entra Entra ¿No querés que te hable mal? Andra adentro ¿Podés entrar? Bueno, me voy a... Ven para acá ¿Dónde está hablando sola? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Orden judicial ¿Y eso? ¿Una orden judicial de qué? Te arremate No, 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 tiene que haber un error Flaco ahí No, no, no puede ser Bueno, informen sin con el banco Porque nosotros recibimos la orden Y ejecutamos ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No entiendo ¿De qué? Yo tampoco entiendo No sé La cosa es sencilla Si usted saca una hipoteca Y no paga Sí El banco a la íntima Sí, bueno, ahí Después le van a mandar la carta de documento Y si nadie responde Sí Bueno, pero yo no tengo ninguna hipoteca Claro, es No tengo ninguna carta de documento ni nada La casa está a nombre de cervecería Garay SRL Estaba Estaba, sí Bueno, llámenlo porque hace rato que no pagan las deudas ¿Qué dice mi vecinita preferida? Buenas ¿Qué carucha? Estoy cansada ¿Cansada? Yo diría que estás más preocupada que cansada Decepcionada más que preocupada Ajá Bueno, si me querés contar No, no se preocupe, no quiero hablar del tema Está bien Bien, el día que quieras una oreja, conta conmigo Le agradezco, pero no se preocupe Bueno Bien, bueno, me voy a trabajar un ratito en el gimnasio con mi pupilo Si querés después pasate por el bar y nos tomamos un cafecito, tranquilos Sí, encantada La espero, ¿eh? Con gusto Así está Permítame, Violeta, quiero... No quiero hablar del tema Es un segundo nada más, es importante para mí No, no, ya le dije, no quiero hablar del tema Bueno, eso sí, porque además sabe que usted es soltero y usted puede hacer con su vida lo que le plazca Ah, bueno, pero claro, si me piden una opinión la puedo dar Porque si me dicen qué opinas de los hombres que salen con este tipo de mujeres Yo les diría que además que me dan pena que es decepcionante, que es retrógrada, machista Es muy triste Bueno, pero eso lo diría solo si me lo preguntan Es una opinión nada más Pero no fue así, yo pasé a ver nada más Ah, todos dicen lo mismo Yo no soy todos Soy como su marido No meta a mi marido en esto Porque mi marido sería incapaz de hacer una cosa así Yo también Ah, lo disimula muy bien, ¿sabe? Porque me trata así, no me lo merezco Le pido, por favor, que me escuche No puedo Diez minutos No puedo, tengo que empezar mi programa Ya bastante que hicieron en este espacio Para encima se demore mi programa Le pido, por favor, tengo que ir a un congreso ahora muy importante Sobre los bomberos de zona norte Tenemos que tomar buenas decisiones Y hablar de temas muy delicados Le pido, por favor, es muy serio No, lo hubiera pensado antes No me deje ir así, peleado con usted No quiero hablar del tema Violeta Violeta, le pido disculpas Ya le dije que no quiero hablar ¿En qué idioma hablo? Tengo que empezar mi programa Retire a ese hombre Está bien Está bien Bueno, una picadita, muchacho Vení Hola ¿Y a esa carga? Hola ¿Qué pasó? No voy a decir nada, no voy a decir nada Vale ¿Qué te va el santo? Gracias, lindo Sí, les aprobo todo Ah, bien Yo tenía que decir eso no a ti Bueno, estás hace dos horas y no decís nada Bien Sí, señora, te felicito Felicitación La verdad que después de tanto esfuerzo Te felicito, Diego Armando Bien, 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 muy bien ¿Qué pasa aquí con tanto jaleo, eh? Sí, lo que pasa es que acá le dan al circo, probó séptimo grado ¿Cómo séptimo? Claro, lo que pasa es que no terminó primaria y bueno, no está dando la materia, así que va bien ¿Qué es la primaria? ¿Cómo no sabés lo que es? No sabés nada, es lo que necesitan para pasar la secundaria ¿Qué es la secundaria, abuela? Pero yo sé por qué no entiende, porque antes se decía primaria y secundaria Pero ahora es otra modalidad, es lo de polimodal, viste, que es de primero a noveno grado Ah, polimodal ¿Y qué tengo que seguir estudiando? Entonces a mí me dijeron que no, que ya está, ya me recibía Ah, bien, dos años ¿Y tú estás en cuento y te voy a ir a estar con los chicos? Claro, no, 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 pero no es por eso, es muy difícil de explicar todo esto Es porque él empezó a estudiar tarde, cuando él puede, estudia también Te felicito Bueno, pero yo no quiero estudiar más, no voy a estudiar más, listo, ya está, no estudié Tranqui, ahora disfrutá esto, no No quiero ni Mira, hijo, yo te felicito igual, ¿eh? Me parece muy bien, eres un orgullo para todo el barrio, ¿eh? Gracias A ser séptimo, el octavo, el lo menos, el que sea, da igual Sí, sí, se puede Sí, se puede Sí, sí, se puede ¿Me convierte? Ah, muy bien, vamos a brindar Sí, pero la Nato no quiere No, no, no No quiere usted con la Nato No, dice que no quiere decir que no, pues no puedo, dale Dale, justamente, no jodé, no le va a cortar más, ¿qué tomás? Dale, ¿qué tomás? No, 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 no Dale, Nato Hola, mi amor Sí, ya sé, dale, sí, 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 voy para allá Chau, 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 chau ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Esta me está re engañando, no sé Bueno, para mí que sí Igual Si dice mi amor, es algo como... Tomate un estrado, ¿eh? Yo le quiero encaliente, pero no puede Sí, dos por dos ¿Dónde está, mi amor? ¿Dos por dos? ¡Dónde está, recién terminé, recién terminé! No, no sé cuánto le está Le pido acompañar Bueno, se ve que es el mensaje número 20 María Rafael habla Llámame, dale cuando escuche Un beso Todo mensaje Ni un llamado, ni uno Dios No sabe la tabla, dice que aprobó Sí, que la sé, sí, que la sé 26 dividido 2 Tomate nada, más y vos Seguís ahí que no queden las manijitas Mosa, escuchá una cosa Te llevas ropa como por un mes, ¿eh? Bueno, no me gusta repetir Pero bueno, mi amor No importa, te perdono todo Porque me encanta irme con vos Me encanta A mí también A mí también Por fin vacaciones, por fin Bueno, dale, que no quiero llegar tarde Dale Vacaciones Brenda, ¿me podés llamar por favor Cuando escuches el mensaje Que hay unas personas que vinieron acá Que hablan de rematar la casa Que hay unas deudas Que se las arrocería No entiendo la verdad No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Tu hermano sabe algo? No, le dejé un mensaje Porque no la entiendo Pero un mensaje, Camila Tenés que hablar con ella Insistir, vas a perder tu casa Ay, te podés chupicar Porque te voy a engajar un pollo ¿Un pollo qué? Habrás bien Flaco, sacame ese cartel de ahí Porque me prendí fuego Con los vecinos Para decir bueno, piojoso Bueno, bueno Sacámeló Acá está todo bien claro, ¿eh? Se mandaron todas las intimaciones pertinentes Nadie contestó La casa va a remate ¿Pero qué remate? A veces me entiendo Esta casa la manejaba Como el infeliz Diego Jaure Que está muerto el chabón Esto es un tombo No llegó nada, además No llegó nada a nosotros Mire, yo le doy un consejo Consulte con la gente Que trabaja en la casa Estas cosas se traspapelan ¿Qué te piensas que soy un adolescente? Me estás jodiendo de verdad Te digo, nos están cagando Sacame este cartel de abogados Nos cagaron Señora, calma a su marido Llamamos a la policía ¿Vas querés llamar a la policía? Pero yo me cago en la policía Llamá a la policía ¿Qué tenés que ver? Vos trabajá para el llorante, ¿no? Ya sabés que te agarro Te despeino todo Te lo digo en dos minutos ¿Qué te pasa? Yo pensé que ahora que termine la escuela Leonate y me iba de bola, pero... No, guachín Es una muy mala estrategia Darle a entender a la mujer Que uno está interesado Hay que avanzar y frenar Avanzar y frenar Sí, pero yo no quería frenar Ni avanzar Yo solamente siento Sí, pero ellas se envalentonan mucho Hay que frenar Mostrarle interés Pero no llegar hasta el fin De ponerse en manos de una mujer Porque son todas tan cortadas Con la misma tijera Se van a aprovechar de usted Lo van a someter a vejámenes De humillaciones Tiene que hacerle sentir Un poco de rigor Porque son todas hijas del rigor Yo se lo digo porque lo sé He sufrido muchas, muchas depresiones Damacio, ¿podemos hablar? Eh... Ahora, Damacio Eh... Sí Eh... Yo lamento mucho El hecho de que... No, 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 no No vine acá a escucharlo No, no, no Vengo a decirle que bueno Que yo ya sé Que usted está enamorado de la viuda Eso No, no, no es verdad No, no, sí, sí, sí No, 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 no Yo ya lo sé Que usted está enamorado de ella Bueno, es así Son cuestiones del corazón Uno elige, bueno Y usted le elige a ella Perfecto, yo lo acepto Acepto Yo lo lamento muchísimo Esto yo lo lamento en el alma Damacio 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 además vine a decirle otra cosa, eh Por una cuestión de prolijidad Nada más Quiero que se entere que bueno Que yo empecé una nueva relación Y que estoy saliendo Con Dani El... 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 Garitero Dani ¿El garitero? Sí Dani, eres un muy buen muchacho Muy honesto Sí, sí, desde luego Ah... Bueno, en realidad recién comenzamos No sé muy bien qué somos Ni hacia dónde vamos Pero bueno Quería que lo supiera Eh, este... Me parece muy bien O sea, esta... O sea, la... Es una relación Y que tiene... Sí, recién comenzamos Pero bueno, estamos viéndonos Y estamos intimando Ah, o sea que hay como una relación Con una base permanente Y una cierta...